Con un evento comunitario y cuenta pública, Colbún conmemoró 112 años de fundación, junto a representantes de organizaciones sociales, juntas de vecinos, asociaciones campesinas y autoridades, el municipio realizó un balance de su gestión. Primera vez que en la municipalidad nos reconocen como artesana y orgullosa. Esto lo estamos transmitiendo de generación en generación y valioso. Son 112 años en que se ha ido construyendo una mejor vida y futuro para todos los colombianes. Hemos visto las diferentes etapas de desarrollo, de progreso y de bienestar de su gente. Así que, primero que nada, desearle un feliz aniversario a todas las familias de nuestra comuna y que ojalá podamos construir entre todos un mejor futuro para toda nuestra gente. Están en carpeta inversiones para mejorar la calidad de vida de los habitantes y fortalecer el concepto de comuna turística. Hoy día somos un municipio con recursos, tenemos un departamento de salud financiado, tenemos un departamento de educación financiado, tenemos una municipalidad que tiene recursos para invertir en el crecimiento de nuestra comuna, tenemos excelentes proyectos en ejecución, le hemos dado un estándar de vida distinto a nuestra gente, que es lo que nos corresponde a cada alcalde o a cada líder de cada comuna, porque las comunas crecen de acuerdo a la visión que tiene cada alcalde. Se abren puertas para Colbún, se espera en materia de intercambio bilateral con Argentina, considerando que es vía de tránsito hacia el Paso Pehuenche.